Cuando enfrentaste a Richard Río, ¿qué tenía de especial Richard Río en el fútbol? Su habilidad era fuerte, era un niño, tenía como 18 años. ¿Y ya jugaba profesional? Sí, jugaba con el equipo de Urabá, Antioquia. Sí, pero ¿era bueno Richard? Bueno, bueno. Ellos vienen con una costumbre de niños, ¿sí me entiendes? Cosa que no manejamos en la costa. Nosotros ya espíritu, ya tú juegas, medio te entrenas y es lo que te salga. En cambio, nos vienen formados ya, porque está claro que en Medellín hay muchos torneos de esos y entonces nos sacan ventaja por eso. Tú al ver jugar Richard Río, brother, o sea, tú dices, epa, este es el hombre, este tiene algo distinto, este tiene algo especial o pasó como uno más? No, sí, era referente, como te estoy diciendo, la posición que ha manejado era muy rápido. Sí, la misma jugada que hace en la selección la saca, esa jugada que la echa para atrás y la levanta, eso de fútbol sala. Y nosotros sabíamos que era referente, era muy rápido, lo metían cuando faltaban, había cinco faltas, faltaba uno para buscar la cesta. Acá esto es como el básquet, pura inteligencia. Pero no pensábamos que iba a llegar así, ¿me entiendes? Del fútbol once, ¿cómo pasas tú a jugar fútbol sala? Bueno, el fútbol once pasa la fútbol sala en una convocatoria que hace el equipo de aquí, de fútbol sala, que en ese tiempo se llamaba el Depo Cartagena. Bueno, ahí me presento, me llevo a un amigo, a Don Iscaro, que vive aquí mismo, y paso a la convocatoria. Cuando llega Hernán, estaba jugando al fútbol once, bueno, tiene una linda historia también en el fútbol playa, y del fútbol once pasar al fútbol sala, ¿qué se siente eso, brother? ¿Es lo mismo o bueno? Al ser tú muy bueno en el fútbol once, en los espacios reducidos, ¿crees que es aplicable al fútbol sala? Me costó mucho en la marca, muy diferente, acá se maneja el luto en contra uno, era muy diferente a tú, marca una zona en el fútbol. Claro. Entonces yo creo que al principio me costó hueso porque lo demás lo tenía la técnica, la p***, el regate. ¿Crees que se corre más en el fútbol sala? Sí, claro, es un deporte de que no se queda uno parado, eso lo tapa el arquero, otra vez saca, lo agarra el arquero, otra vez saca, siempre estable, está corriendo, está corriendo. Cambio en el fútbol, te hace un cambio frente, respira y puedes coger aire, acá no. El jugador que juega al fútbol sala tiene más estado físico que el que juega al fútbol once. Claro, se maneja mucho la resistencia y son modalidades muy diferentes en los trabajos físicos. Ok. Yo creo que hay trabajo en fútbol que es para largue y acá trabajamos en el fútbol sala, trabajo para ir de vuelta, ir de vuelta. Y el tema de la corpulencia, viste que en el fútbol once, pues, esos niches de Cali, esos niches de Guapi, de por allá, por más que sea nos llevan a nosotros a cada ventaja, ¿por qué? Porque ellos por allá nacen altos y nacen corpulentos. ¿En el fútbol sala eso es aplicable o no? O sea, en el fútbol sala yo creo que hay unas posiciones para manejar a un tipo de jugadores con esas características de cuerpo. O sea, si yo tengo un jugador muy bueno, alto, yo lo entreno para hacer pivó, yo no lo puedo entrenar para hacer lateral, porque va a ser muy lento con las bandas. Entonces, o lo manejo atrás de poste o lo manejo de pivó. ¿Y el que juega arriba o ahí no hay posición? No, no, aquí no hay posición. Aquí hay movimiento donde tú comienzas el pivó, comienzas abajo, para no ser tan boleco, jugar de pivó enseguida. Pensaba hacer un movimiento, rompe, cuando queda ya el pivó. Queda ahí arriba. Al frente al largo. Ok, la habilidad en el fútbol sala, o sea, hay que ser muy exquisito. Sí, aquí se maneja la inteligencia. Si no eres inteligente para jugar fútbol sala no puedes jugar, porque aquí sí deja un pase mal el gol. Si es un pase muy duro, le da la pelota al contrario. ¿Crees que hay que ser más rápido en la mente o con los pies? No, yo digo que es la mente. Todo tiene que ser la mente, porque antes que te llegue el balón tú sabes dónde tienes que ponerla, cuándo y dónde. Estás en el equipo aquí de Cartagena, de tantos goles que has hecho en el Inter, un partido así en especial que jamás y nunca va a olvidar. El semestre este que pasó, el primer semestre este que pasó, le hice cuatro a llanero. Estábamos perdiendo 5 a 1. Estábamos quedando eliminados, sí, unos octavos. Ajá. 5 a 1 y ese día me prendí, ese día Dios estaba conmigo. ¿Cuántos golas notaste ahí? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Golazos todos en media distancia? Ahí los tengo. Ese día llevé a mi vieja, a la moral ahí. ¿La moral, la vieja? Sí, la grada, sí. ¿Jugadores así, pues, referentes con los que ha jugado en el Inter, hoy en día, sí, quiénes serían? ¿En mi equipo o en contra? ¿En tu equipo, contigo? Alzuaga, Bolívar, Marco Bolívar, Adonicaro, Ceci Tavadri, Willy May, Edgar Peña, que es venezolano. De los contrarios, ¿sabes? De los fuertes, de los fuertes. Sí. No, el que los Fornegra, que jugaban era la Antioquia. El Richard Río, Ángelo Caro, que jugaban a la Kirchner esa. Abril, Camilo Gómez, El Cuervo. ¿El Cuervo es de la Selección Colombia? El Churro. Una máquina esa. Cuando enfrentaste a Richard Río, bro, ¿qué tenía de especial Richard Río en el fútbol? No, su habilidad ahí era fuerte. Era un niño, tenía como 18 años. ¿Y ya jugaba profesional? Sí, jugaba con el equipo de Urabá, Antioquia. Sí, pero era bueno Richard. Pues no, bueno. Ellos por lo general, esos equipos ya son buenos. Ellos ya desde niños se vienen construyendo en el fútbol. Ya a veces uno dice, está, esos planos son buenos. No es que sean buenos, sino que ya ellos vienen con una costumbre de niños, ¿sí me entiendes? Cosa que no manejamos en la costa. Nosotros ya espíritu, ya tú juegas, yo te entreno y va y es lo que te salga. En cambio no es que vienen formados ya. Porque está claro que en Medellín hay muchos torneos de esos y entonces nos sacan ventaja por eso, ¿sí me entiendes? Imagínate si aquí hiciéramos lo mismo, que es lo que estoy manejando yo ahora en las escuelitas, de fútbol sala. Voy a ver desde los niños, los niños, son niñoras que tengan 17 años, no es m***a. Claro. Tú al ver jugar Richard Río, brother, o sea, tú dijiste, epa, este es el hombre, este tiene algo distinto, este tiene algo especial o o sea, o pasó como uno más. No, sí, era referente, como te estoy diciendo, la posición que han manejado era muy rápido. Las mismas jugadas que hacen la selección las vas a sacar. Esas jugadas que la echa para atrás y la levanta son de fútbol sala. Y nosotros sabíamos que era referente, era muy rápido, lo metían cuando faltaban, había cinco faltas, faltaba uno para buscar la cesta. Acá esto es como el básquet, por inteligencia. ¿Y en las exquisitos? Ya, como sea muy rápido y era muy, muy livianito, al meterle el cuerpo. La cinturina ahí. Sí, ya, cinturina. Una locura lo que está jugando hoy en día en la selección. Sí, pero no pensábamos que iba a llegar así, ¿me entiendes? Claro, imagínate, o sea, es que de jugar fútbol sala, brother, ¿me entiendes? Se va al fútbol once de Brasil, compa. El Brasil no es fácil. No, y otra cosa es que yo enfrenté la primera temporada en llanero, ahora juega en llanero. Jugada fútbol sala y ahora juega en llanero. O sea, el fútbol está cambiando. Antes no veía jugador de fútbol sala, ¿para qué? No, esa agua es micro, o sea, jugador de fútbol sala. O sea, ya todo ha cambiado, ¿se me entiende? O sea, en cualquier momento aquí en Cartagena, ¿por qué no? No, no, puede salir un Richard Río del fútbol sala al fútbol once, marca tendencia también. No, no, aquí en el equipo que yo tengo hay un poco de pelado. En el equipo donde yo juego, perdón. Hay un poco de pelado, bueno, bueno, si no es que, si no está el apoyo, brother, estamos lo mismo. Es muy difícil aquí en Cartagena, o sea, es difícil con el fútbol once, ahora en el fútbol sala, o sea, yo desconozco como tal un poco el tema. Pero tú que estás más enrolado, es muy difícil. Es muy difícil. No hay apoyo. No hay apoyo, no hay apoyo. Pero, o sea, potencial hay, ¿sí me entiende? Que es lo primordial. Claro. Las potenciales y las ganas. Pero papi, si tú nos apoyas, no estamos así. Esos dos se bloquean. A diferencia así con Medellín, compa, Medellín tiene un poco referente en ese tema. Claro. Del micro, del fútbol sala, por ahí hay uno cero cero. Alex, Alex doble cero, ¿eh, no? Alexander doble cero. Oiga, qué locura ese muchacho, brother. Y aquí, pues, en Cartagena, así como en el tema del fútbol sala, del micro, así, te tengo a ti, tengo a jurado. No seas referente, pero, oiga, Medellín está bravo esa plaza. Inclusive, el BLE, imagínate al nivel que está el BLE, el BLE tiene varios equipos. ¿Apoya? Apoya a los equipos de ahí. Por ejemplo, aquí tenemos referente en la champeta. Mister Blas, esa gente, por ejemplo, si vamos a hacer un equipo fútbol sala, vamos a meterle. No, nada, esa gente, nada, aquí no llega nada de eso. O sea, es que no lo miran, pero si te pones a ver de Barranquilla para allá, ya es otro nivel. Pero tú ahora como referente, y bueno, que tienes el equipo, ¿tú crees que no puedes hacer esa conexión? Mi pensamiento es... Pero eso primero hay que formarlo, ¿sí me entiendes? Claro. Y hay que tocar esos temas, ya. Yo creo que a veces no es el apoyo, sino es cómo tocarlo. ¿Sí me entiendes? Pero mi idea, sí, sí, está ahí y algún día hace técnico. Esa es mi idea. Con respecto al fútbol sala, la selección colombia, ¿cuna vez está tirando el ojo? No, no. La mayoría de acá no ven casi. Nunca he visto así otro jugador aquí. Así que potencial hay, como te digo, en el equipo de nosotros. Es más, habrá llegado pelotas también buenísimos del mes. Ojalá y se le den las cosas a los que están llegando. Para nosotros sería una alegría. Porque han estado con uno en la lucha y el que lucha algún día se merece su recompensa. Una anécdota que jamás y nunca voy a olvidar en el fútbol sala. El arquero de uno. No sabía apagar el aire y bajó las palancas. Las palancas del hotel. ¿Estabas en qué ciudad? Estábamos en Medellín. Bajó las palancas del hotel, literal. Y bajó y la gente pensaba que se había ido a la luz. ¿Quién fue ese? A Daniel Meléndez, el arquero. Personaje, jojá, un personaje. Un personaje de los lindos. Pero bueno, y un gol que jamás y nunca voy a olvidar. ¿Se lo hiciste a quién? En el fútbol sala. Mano, ya metió los goles increíbles. A veces ni me las creo más. Le metió un gol. O sea, yo he hecho un poco goles bonitos, pero... Uno que jamás y nunca va a salir de tu mente. ¿A quién se lo hiciste? El gol que nunca. Uno que jugando aquí con Itaúi. Sí. Y íbamos perdiendo 3 a 2. Y me da el balón así, Pablo Barrio. Y me da el balón así, rodar a la mitad de la cancha. Ajá. Y le di ahí, a mí tiene el ángel. Es más, yo ni la creía. Una locura. Una locura. Papatea así fuerte, Hernán. Porque... Opa, usted tiene un vato. Usted tiene algo especial en ese pie derecho. Sí, una bendición. ¿Cuál es el flow ahí? ¿Cuál es el flow para ti así? ¿Me entiendes? No, la técnica. Yo, yo el balón más pequeño, bro. Porque me está viendo ahí, sabe que yo soy la bendita máquina en fútbol once. Pero, compa, yo para patía fuerte en el micro, en el fútbol sala, papi, yo le meto un puntero. Claro, es que, madre, yo jugaba aquí unos campeonatos con unos balones en mi casa. Yo digo que esos balones eran los que me dieron la potencia. Esos son mi casa. Los mi casa, los duros, eso. Aquí hay un man que hizo un campeonato tres años con el mismo balón. Eso ni se desgastaba. Imagínate, como agarre la cancha así como estaba, que medio se moje. Me duele la cancha así, ¿vale? Imagínate. ¿Tú crees que esto no se puede arreglar? Claro, eso se puede arreglar. Aquí, o sea, tú que eres un referente aquí del barrio, hay que hacer para que se arregle esa cancha aquí con Dumas y que ha hablado, ¿o qué? Claro, compa, que llega un poco gente. Está linda y tiene espacio. No, yo creo que esto se le puede mejorar, pero aquí esta cancha sí la han medido. Tienen esa medida que no tienen arreglar, mano. Puro medir. Puro medir. Ahí en esa medida, ¿quién sabe quién están apoyando arriba? No, ya cotizamos. Pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, actualmente, o sea, sigo jugando todavía futbol sala, sigo jugando torneos por ahí. Sí, sí, sigo jugando futbol sala. En el equipo aquí de la ciudad todavía. Sí, esta temporada no iba a jugar aquí, no sabía dónde iba a jugar, no sé, me dieron las cosas por cuestiones de papeles, me devolvieron de allá de Costa Rica. Volví aquí a mi equipo porque siempre he querido. No me fui porque debe irme, sino por cosas de la vida, ¿sí me entiendo? Cosas de la vida, compa, y buscando un mejor futuro, ¿me entiendes? Y a veces no tanto uno por irse, no hace relaciones, bro, y uno sabe cuando uno venga, ya uno tiene otra manera de pensar y ya tengo un contacto, así como yo fui y mando a otro, ¿sí me entiendes? Eso es el día fundamental. A veces uno no lo hace porque por grandeza, no, grandeza no. Lo que yo tengo en la cabeza es cosas diferentes a lo mío, personal. O sea, yo hago las cosas, pero para el presente, como te estoy diciendo, quiero ser técnico de la selección de Bolívar, ahora manejo, soy asistente de la sub-20, sub-17 de fútbol por sala. O sea, quiero llegar a ser director técnico de un equipo de fútbol, sala profesional. Está empezando, que es lo importante, ya tienes la base ahí con los muchachitos, ¿me entiendes? Tengo, no, tengo el conocimiento, que son 10 años ya jugando eso, tengo el conocimiento. Tengo los modelos de juego, tengo las tácticas, tengo todo, o sea, todo eso está aquí. Claro. Algo pues que le quisiera decir aquí a los entes, los que tienen pues, los que pueden cambiar esta realidad de fútbol sala aquí en Cartagena. Aquí las cosas son difíciles, ¿sí me entiendes? O todo, ojalá, ojalá es que algún día las cosas cambien para los que queden o para los que van llegando. O sea, porque yo en esto me retiro y va, ¿sí me entiendes? Pero duele porque vienen otros jóvenes con sueños, ¿sí me entiendes? Con visión. Entonces yo digo que a esas personas que van llegando o que queden, que los ayuden. Eso nunca sabe, es que un pelado sale bueno. Eso es lo más lindo que otro es el deporte. Hay potencial que es lo importante. Muy fuerte. Se pueden sacar vieras y ya ríos de aquí. Ya, tú te metes en cualquiera cancha de Cartagena y tú ves puro moto. ¿Te estoy hablando? Claro. O sea, a veces uno se pone y como se desanima. O sea, ya, a veces al jugador lo anímico le afecta mucho. Uf, esa es una parte fundamental. Porque tú dices, esta hermano, me toca entrenar hoy, pero después dices, pero yo voy a entrenar allá y no hay nadie que nos meta el diente si nosotros somos buenos, brother. ¿Sí me entiendes? Claro, se desanima. Entonces en esa parte anima al jugador, ya, lo desanima. Pero yo creo que si tú llegas a otra persona, ven acá, este, no hay para pagarle, pero los vamos a ayudar que tú qué quieres estudiar, tú qué quieres hacer, tú quieres trabajar, tú quieres estudiar, esto, tal, tal, una beca, una vaina, entonces ibas cambiando las ideas, ¿sí me entiendes? Entonces yo jugué cuatro años, pero estudié esos cuatro años. Me gradué como profesional. Juego, trabajo o estudio, ¿sí me entiendes? Claro, por algo. Ya ganaste algo. Está la motivación ahí. Claro, brother. Y sí, yo sí creo que así se puede. O sea, yo creo que la persona que está ahí con uno ha hecho mucho, 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 mucho. ¿Quién es esa persona? Alexander. Alexander. La profesora Alexander ha hecho mucho. Y nadie sabe, como uno dice, el que lo vive, el que lo goza, brother. Claro. El que está ahí adentro es el que ve día a día. Ajá. El que está bueno se lo va a hablar, hable y hablo. Hernán, actualmente aquí en el fútbol sala, ¿tú crees que podemos sacar 10 Richard Ríos más? Sí, claro. ¿Los hay en los barrios? Sí, los hay en los barrios. ¿A quién? O sea, ¿en qué barrio están? Los barrios que se manejan así, yo te digo que fuerte, fuerte. Sí. La María. La María, El Pozón y Olaya. Fútbol sala fuerte, fuerte. Y San Pedro Martí que también se maneja bastante. Bueno, bueno aquí en mi barrio. O sea, yo soy el último que vive de San Pedro Martí. El último. Ok, actualmente ¿dónde entrena tu escuela? Los niños que tienes, de qué edad a qué edad. Si alguien quiere pues ingresar niños a tu escuela, ¿dónde se tiene que comunicar? Déjaselo ahí a la cámara. Ahí le voy a dejar el número para comunicarse. El equipo se llama Inter Cartagena. Manejo categoría de 5 a 12 años. Aquí han venido muchos niños que en verdad han aprendido mucho y bueno, espero que apoyen ese momento ahí. Muchísimas gracias mi gente por estar ahí activo mirando este video hasta el final. Recuerda, si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y comentarlo. Personajes como Hernán que le han hecho un aporte a nuestro fútbol, obvio que los vamos a estar pasando por nuestras cámaras. Este fue Jair Casiani, estén pendientes a la parte 2 y a la parte 3. Despídete Hernán. Bye. ¿Cómo se te da a ti la cuestión para llegar a la Selección Colombia y jugar ese mundial que todos vimos por ahí de fútbol playa? Bueno, esa oportunidad se me da un día que fui a jugar a Crespo, un torneo de fútbol 10 que hay allá. Me vieron jugando unos muchachos y me dijeron que si podía viajar con la Selección Colombia y bueno, ahí se me dio la oportunidad. ¿Hasta ese momento, antes de llegar a esa Selección, te encontraba jugando a dónde? Jugaba a fútbol playa con la Selección Bolívar, jugué nacionales, jugué regionales con la Selección Bolívar de fútbol playa también. Y actualmente jugaba a fútbol sala profesional. Imagínate, te estás jugando a fútbol sala profesional. ¿No crees que ha sido una bendición de que Dios te lleve a otra rama derivada también de fútbol como es el fútbol playa? No, sí, sí. Cuando yo fui allá estuve muy contento. Al momento no me la creía, pero bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Ese torneo fue en Brasil, ¿no? En Brasil. Llega Hernán Castro a Brasil, el país carioca. Apenas aterrizaste en el aeropuerto, ¿cuál fue tu primera impresión de ese bello país? Nada, no me la creía. ¿No la creías? Nada. No me la creía. Es una alegría de estar jugando ese día y al día siguiente irme para Brasil. En el torneo, o sea, un partido así porque, bueno, nosotros vimos varios goles, así como lo estoy pasando ahí en las imágenes. Varios goles, golazos que hiciste. Inclusive me acuerdo de uno de tiro libre, lejísimo que hiciste, ¿me entiendes? Se lo hizo a Francia. A Francia, claro. ¿Qué pasaba en esa selección Colombia cuando Hernán anotaba un gol? ¿Qué pasaba después en el camerino, en el hotel? No, no, alegría. Al principio no me querían meter por la estatura, pero el muchacho que me llevó siempre estuvo ahí apoyándome y hacía señas que me metieran. Ajá. Y cuando entraba era diferente. Imagínate. ¿Ningún elogiador por ahí estuvo observando los partidos para que te quedase en ese país? Yo creo que era muy complicado porque eso fue para tiempo de pantalón. Y eran muy pocos los que entraban a ver los partidos. Ajá. Y eso es lo que lo llenaba a uno cada día, desde el día siguiente, levantarse con moral. Hernán, bueno, yo tuve la posibilidad de ir a Brasil, pero no como tal a Río de Janeiro. Fui a Foz de Iguazú, o sea, en la frontera con Paraguay. ¿Qué se siente estar en Río de Janeiro jugando al fútbol? Descríbelo en tres palabras y un poquito más. Ya, Río de Janeiro, que es como yo estoy en Valledupar, que es pura música, música. Allá son nativos. Allá la gente, tú sales a la playa con balón, balón mano, balón tenis, va todo tiene que ver con balón en todo momento. Yo creo que por eso es que ellos nos van ganando en potencia. Que manejan mucho la técnica en esas modalidades. Hacer un gol en Brasil, hacer golazo, porque ¿cuántos goles tuviste la posibilidad de anotar allá? Catorce. Catorce gol, o sea, Hernán Castro de San Pedro Marti haciendo gol con la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol Playa en Brasil. ¿Qué se siente eso, hermano? Una alegría de jugar aquí, en mi cancha, en mi canchita, donde jugar todas las tardes. Allá en Brasil, a Río de Janeiro. Pero, una cosa que no tiene explicación, hermano, como te estoy diciendo, no me la creía, pero ya estaba allá y tenía que darle a todas. ¿A cuáles selecciones tuviste la posibilidad de anotarle gol a Francia? ¿A Francia cuánto le hiciste? Dos. Le metí a Paraguay, Chile, Angola, Perú, le hice gol a Ecuador y le hice gol a México. A México. Bueno, europeo solo Francia, ¿no? Sí, Francia. Una anécdota así en especial en ese partido contra Francia. ¿Jugá contra los europeos? No, fuerte. Fuerte. Los europeos y los más grandes que vi detalla, Francia y Angola. Es que, claro, Angola son africanos, ¿me entiendes? Sí, pero yo no comía grandes. ¿Y a Angola le hiciste cuánto? Tres. ¿Algún de eso te bajaba caña? No. O sea, te decía algo que... Sí, por la estatura. Por la estatura, ¿pero qué? ¿En su idioma o en algún español? En su idioma, pero yo no sabía ni nada. Nada de lo que me decían, normal. ¿Tú estabas concentrado en lo tuyo? Es lo mío, sí. Está excelente. ¿Tu papá y tu mamá, qué te decían después? Alegre, todos los días me llamaban. ¿Y cuando viniste acá al barrio nuevamente? Normal. A jugué aquí. ¿Pero qué, o sea, la gente, un trato especial? No, diferente. Yo soy muy especial, hermano. No, o sea, aparte de lo futbolístico, lo deportivo. Yo creo que yo soy muy especial con la gente. Claro, eso es. Tengo ese amor. Eso he notado, porque tienen como un afecto distinto a ti. Distinto, sí. Soy muy cariñoso, aparte de lo futbolístico. Siempre he tenido mis sentimientos. Es más, ahora que tengo una escuela que la manejo, que son del equipo donde yo juego de futbol sala. Las escuelas menores, ahora todas las tengo yo, sí me entiendo. Y le he cogido más afecto y más amor a esto. Con los muchachos acá del barrio. ¿Tienen la escuela o hay personas? No, no. Son niños de diferentes barrios de la ciudad.